Tu soñaje que cada noche me encibe Tu soñaje que por tenerte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser el dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte a la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser el dueño de tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para amarte Y estoy aquí, aquí para decirte Que como yo, nadie te amó Yo soy aquel que por tenerte a la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Y el que te espera, el que te sueña Y el que quisiera ser el dueño de tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para decirte Amor, 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 amor Amor